Estoy cansado de buscar Algún lugar encontraré Estoy mal herido Estuve sin saber qué hacer En algún lugar Te espero Estoy cansado de esperar Igual no tengo a dónde ir Ayer la tormenta Casi me rompe el corazón Pero igual, igual Te quiero En algún lugar El tiempo y la distancia Ya no existen para mí Lo dejé todo donde todo Lo recuerdo muy bien Y a fuerza de partir Voy a saber lo que volver Y volver Un ángel me vino a buscar Igual Igual no lo quiero seguir Me dice Me dice la gente Que deje de pensar así Pero igual, igual Pero igual, igual Te espero En algún lugar Espero Perdí noción del tiempo Y el lugar No sé No sé No sé ni dónde Tengo la nariz Será Será ¿Será ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual, igual algún lugar encontraré Pero igual, igual, igual no tengo a dónde ir ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!